Este es igual, este es igual. Tiene un aire pero no... Tus calles se llevan hacia ti. Se pare de seguir. Tengo tiempo que perder. Ya se va a ir y no tengo. Estás mostrándote una flor. Es que llegas a ti. Cuando tu nombre en la pared. Más de cada atardecer. Sueño, perderme en el amor. Y dibujar un corazón. Sé que quisiste caer en paz. Toda culpa tu lugar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!